Grandes Criminales de la Historia por PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Grandes Criminales de la Historia. Hoy conoceremos el historial de Cayetano Domingo Grossi, quien asesinó a sus hijastras y además a varios bebés. Cayetano nació en 1854 en Italia, país donde se casó con Romina Urzumarzo y tuvo dos hijos a los que abandonó para partir rumbo a Argentina a sus 24 años. En este destino trabajó como reciclador, vendedor ambulante, chofer de carga, entre otros oficios. Si bien parecía un hombre tranquilo, tuvo su primer incidente cuando se peleó con el dueño de la casa que alquilaba, a quien hirió y le costó estar en la cárcel varios meses. A pesar de esta situación, Grossi tuvo otros tres hijos con Rosa y continuaba con sus trabajos. Pese a que todo parecía normal, la oscura mentalidad del italiano empezó a actuar. El historial asesino comenzó a sus 42 años, cuando otro reciclador de la zona denunció haber encontrado una bolsa que contenía el brazo de un bebé. Cuando los oficiales allanaron el lugar, encontraron el cráneo, piernas, otro brazo y el tronco de la criatura. Al investigar, se reveló que el bebé había muerto por una fractura de cráneo, pero el caso quedó inconcluso porque no se pudo encontrar al causante del ataque. Dos años después, se encontró en el mismo lugar otro bebé en las mismas condiciones. Además, la autopsia reveló que el niño tenía menos de una semana de vida. La clave para hallar al asesino fue la ropa que estaba dentro de la bolsa donde se encontró a la víctima, ya que se halló un saco negro y anís en los bolsillos. Esta pista hizo pensar a los investigadores que el criminal podría ser un italiano o español, por la tradición de consumir anís. Entonces fueron a la zona donde vivía Cayetano Grossi con su familia. Al hablar con vecinos del lugar, estos delataron a Grossi diciendo que mantenía relaciones sexuales con sus hijastras y que una de ellas había quedado embarazada, pero nunca habían visto al bebé. Al interrogarlo, Grossi confesó haber tenido un bebé con su hija Catalina y cuatro con su otra hija Clara. De esos cinco concebidos, tres fueron ejecutados por él y en los otros dos casos también participaron su esposa y las hijastras. Con lo cual, para la justicia, todo quedó en familia, ya que el asesino violaba a sus hijastras, las ayudaba a concebir y luego mataba a las criaturas. Grossi murió diciendo que era inocente, aunque la historia se encargó de decir lo contrario. Este fue el asesino de hoy y con nosotros será hasta la próxima.